Una vez me viste andar Descalzo sobre brazas de rencor Me dijiste, sal de ahí Solo heridas trae al corazón No perdonar Una vez me viste Entrar desnudo entre olas de temor Me dijiste, sal de allí Nunca nadie más te hará llorar En el rincón Mientras yo esté aquí No pasará más No Podés dar o recibir Podés perseguir o escapar Alguna vez Podés ir, podés venir libre Pero el muro igual está Y no lo ves Frente a tu nariz No pasará más No Mientras yo esté aquí No pasará más No 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 Podés ir, podés venir libre Pero el muro igual está No 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 Yo esté aquí, no pasará más, no Una vez me viste andar descalzo sobre brazos de rincón Bueno, muchas gracias.